Queridos amigos, este encuentro está pactado a una caída o 10 minutos de duración. Pesando 219 libras de Vegabaja, Puerto Rico, Chiqui Starr. Con un peso de 225 libras de Nueva York, Ricardo Mendoza. El árbitro asignado a este encuentro, Ricky Vargas Benítez. Estamos listos para el activo este encuentro. Dos jóvenes luchadores, Ricardo Mendoza contra Chiqui Starr. ¿Qué te parece, Hércules, la entrada al ring del señor Chiqui Starr? Quien dice que con los consejos y el entrenamiento del Invader 1 está listo para mejor competencia. ¿Qué opina Hércules Ayala de Chiqui Starr? Bueno, fíjate, Hugo, que el Invader 1 ha dedicado mucho tiempo con Chiqui Starr y está ganando mucha ventaja. Porque fíjate que no ha sido en vano lo que el Invader 1 ha hecho con Chiqui Starr. Porque es un muchacho joven, un muchacho que tiene mucha ambición. Y yo creo que Chiqui Starr va a ser un Chiqui Starr para largo, Hugo. Y como dice Padín Hijo, la voz profesional de Puerto Rico, hay que estar con Chiqui. Definitivamente. ¿Vieron ustedes lo que Chiqui le hizo ahora a Ricardo Mendoza? Como logró una escapada en la esquina del Codernátero. Y cayó contra ella Ricardo Mendoza. Se estrelló en la esquina del Codernátero Ricardo Mendoza. Allí va Chiqui Starr. El tirón de cabeza en la esquina del Codernátero contra Ricardo Mendoza, mis amigos. Fue violentamente atacado hacia la esquina del Codernátero. Allí lo retiene ahora en candado a la cabeza. El Chiqui Starr acá, Ricardo Mendoza. Bonito el candado por parte de Chiqui Starr. Y efectivamente hay que estar con Chiqui. ¡Ay, mis amigos! Derribado Chiqui Starr ahora con un rodillazo al estómago por parte de Ricardo Mendoza. Bueno, y en el futuro, ya con esta cámara nueva le prometemos a los fanáticos saber más especiales de luchadores. Vamos a hacer cosas más interesantes. Entrevistas en las casas de sus luchadores favoritos, en la playa y en restaurantes. Vamos a darle al público más entretenimiento en los programas. Con ayuda de los promotores, con ayuda del trayecto llovía de nuestros camarógrafos. Vamos a hacer más especiales para que el público se divierta más de sus hogares. Y miren ustedes la acción de este encuentro donde Ricardo Mendoza le está saliendo bastante duro a Chiqui Starr. Logró la escapada ahora a Chiqui Starr, mis amigos. Tras el conteo de dos, logró la escapada. Ya estaba siendo atrapado por parte de Ricardo Mendoza. Recibe, saque de cuerda, se le va por encima a Chiqui Starr. Ahí viene. ¡Wow! Derribado Ricardo Mendoza lo está cubriendo de Chiqui Starr. El conteo de dos y por poquito madruga a Ricardo Mendoza a Chiqui Starr. Ahí está tomándolo por el pelo lentamente. Pero picada de ojo se recibe a cambio de Chiqui Starr por parte de Ricardo Mendoza. Viene la llevuita voladora también por parte de Ricardo Mendoza. Ahí el rodillazo al pecho de Chiqui Starr. El candado lateral a la cabeza de Chiqui Starr. ¿Y qué nos dice el compañero Erick? Ahora te voy a poner en aprietos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú opinas, aunque son los dos técnicos de una lucha por el campeonato mundial junio completo al estilo técnico entre Chiqui Starr retando al Invader 3? No de puño, sino de lucha. Para ver, tú sabes, es la división más caliente actualmente. ¿Qué tú opinas de una lucha así? Bueno, Hugo, fíjate que esa pregunta es bastante fuerte. Ya como tú lo dijiste, es una cosa bien difícil de predecir. Ya que el Invader 3, tú sabes que tiene mucho conocimiento. Es el campeón junio actualmente. Lo ha defendido por muchas ocasiones. Es un Invader 3 decidido para siempre. Ahora tenemos en la otra parte a un Chiqui Starr que quiere ser una cosa nueva. Él se ha cogido la valentía de prepararse, de superarse con la ayuda del Invader 1. Como Hugo, yo diría que eso sería una lucha tremenda entre Chiqui Starr y el Invader 3. Tremendo duelo sería por el campeonato mundial junio completo. El Invader 3 contra Chiqui Starr. Continúa la reacción el compañero Parín Hijo. Bien, ahí está Chiqui Starr ahora dominando en estos instantes a su adversario Ricardo Mendoza. Ahí ha respondido rápidamente por parte de Ricardo Mendoza. Está aprovechando y capitalizando muy bien ahora Chiqui Starr. Saca de cuerdas contra Riz... ¡No! El Saca de cuerdas contra Chiqui Starr. ¡Mira esto! Voló por los aires. Pero no sorprende Chiqui Starr y se ha matado la hora. Mis amigos, tremenda la movida que se produjo. Ahora falla ahora. ¡Falló! Mendoza se retuvo en las cuerdas y cayó de espaldas la lona. Y se quedó sin aire. Llegó en la nuca. Yo creo que va a ser todo para Chiqui Starr. Puede ser la sorpresa. Ahí está. ¡Wow! No, Chiqui Starr trae el control. Por poquito. Yo creía que iba a ser todo para Chiqui Starr. ¡Yo también! ¡Mira! Ahí está. Muy bonita. Chiqui Starr dominando. ¡No tiene! Ahí está. Hay que estar con Chiqui, se lo dije. Ganó Chiqui Starr. El megabajeño boricua acaba de proclamarse ganador en este encuentro contra el sol del barrio. El new yorkino Ricardo Mendoza. Definitivamente hay que estar con Chiqui. Y Chiqui triunfó.